Con más informaciones en el marco de la protección para evitar la propagación de COVID-19 en todo el territorio nacional, efectivos militares en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud MinSA y la Cooperación Municipal de Mercados de Managua con MEMA continúan la jornada de desinfección de espacios públicos en el municipio de Managua, rociando con peróxido de hidrógeno en el país. Además de la capacitación especial que recibe nuestro personal, los dotamos de los medios del equipo de protección individual como trajes especiales, guantes, calzado especial, mascarilla y protector facial. Posterior a que se cumple cada jornada, el personal pasa por un proceso de descontaminación en cada lugar donde se realiza.